En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundo de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que aseguraran. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían. Este individuo no para de hablar mal contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles empezamos a ver la figura de Esteban. Uno de los diáconos elegidos para el servicio dentro de la iglesia naciente. Pero lo vemos también predicando. Lo vemos llevando el Evangelio, llevando la buena nueva de la salvación, hablando de Jesucristo a la comunidad. Y lo está haciendo con valentía. Y lo está haciendo con gracia y con el poder del Espíritu Santo. Lo está haciendo con convicción y con alegría, sin interés económico. No está cobrando por predicar el Evangelio. Está cumpliendo una misión y lo hace con cariño, lo hace con gozo. Y empiezan los opositores a tratar de confundir, a tratar de decir que la doctrina que Esteban está enseñando no es la doctrina correcta, pero sin embargo no logran hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que habla Esteban. Esteban está hablando con fuerza, con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. Buscan otro camino para desplazar a Esteban y no dejarlo cumplir su misión. Y ese camino es el camino de la mentira, de buscar testigos falsos y de alborotar a la gente para que ellos se opongan a lo que está haciendo Esteban, que es anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Pero cuando lo llevan al juicio, cuando lo llevan al Sanedrín y cuando lo acusan de una manera falsa, él está ahí en silencio, recibiendo esa falsa acusación y su rostro brilla como el de un ángel. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento también el rostro de Moisés brillaba cuando él entraba al diálogo personal con la gloria de Dios. Así también el rostro de Esteban es una iglesia que tiene la presencia de Dios permanentemente en su vida. Es la iglesia naciente, es la iglesia que el Señor ha fundado, es la iglesia que nosotros vivimos, es la iglesia donde nosotros hemos nacido. Y esta iglesia tiene rostro brillante como Esteban. El brillo de la gloria de Dios, el brillo de la sabiduría, el brillo de la presencia del Espíritu Santo en el rostro de la iglesia, hace que los que están acusándolo, ellos mismos sientan que Esteban es un hombre tomado por el Espíritu del Señor. Así también durante todos los tiempos la iglesia ha manifestado un rostro brillante y ha querido hacerlo. Por lo puede ser que el pecado aparezca de distintas maneras, puede ser que la fragilidad de los miembros de la iglesia lleve a oscurecer en un momento dado el rostro de la iglesia, pero su brillo permanece y es eterno, porque es el brillo del Espíritu Santo. Y por eso hay santidad en distintos lugares del mundo, hay santidad en distintos continentes, en hombres y mujeres de toda raza y de toda generación, porque han recibido la palabra, porque han alimentado su vida y su espíritu con la Eucaristía, y por eso su rostro y el rostro de la iglesia brilla y seguirá brillando con la fuerza del Evangelio y con la presencia del Espíritu Santo. Salmo 118 Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tu decreto son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Se los aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El escenario de esta palabra es el lago de Tiberíades, o lago de Galilea. Jesús está con sus discípulos y ha realizado el signo de la multiplicación de los panes. Allí llega un grupo de personas de la región a buscarlo a Él. Están buscando a ese que dio de comer a tantas personas. Seguramente ya se había propagado la noticia de esa señal milagrosa que el Señor había realizado. Llegan al sitio donde Jesús pronunció la acción de gracia, donde había hecho este signo milagroso. Cuando la gente vio, no encontró ni a Jesús ni a los discípulos. Y se van buscándolo. Y lo buscan hasta Cafarnaún, que es al otro lado del lago de Tiberíades. Y cuando lo encuentran, hablan con Jesús. Le preguntan, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús no les responde la pregunta. Les dice, ustedes me buscan y se lo aseguro que me están buscando, no porque han visto el signo. No han entendido el tema del pan y el signo que el Señor quiere manifestar, sino que lo están buscando porque han saciado materialmente su estómago. Muchas personas también inicialmente buscan a Jesús por lo material. Y después de que encuentran lo material, empiezan a buscar lo espiritual. Porque lo material nos sacia plenamente. Y empiezan a buscar al Jesús que da vida, al Jesús que transforma la existencia. Pero Jesús aprovecha para decirle a este grupo, No trabajen, pero no trabajen solamente por el alimento que perece. Ese trabajo hay que hacerlo todos los días, porque el ser humano tiene que ganar el pan de cada día con el sudor de su frente y encomendando toda su vida al Señor. Pero el Señor les está diciendo, trabajen también por otro alimento. ¡Qué interesante! Nosotros que cumplimos horario, nosotros que cumplimos una jornada de trabajo y que tenemos unos días de descanso, el Señor les está diciendo, trabajen, pero trabajen no solamente lo material. El trabajo santifica al ser humano y lo libra de caminos deshonestos. Pero le dice también, trabajen por un alimento superior. Y es el trabajo espiritual que debemos hacer, hombres y mujeres. El trabajo de todos los bautizados que busca el camino de Cristo y de la iglesia, de los sacramentos y de la palabra. Hoy el Señor nos está invitando a ese segundo trabajo. El primer trabajo es el de conseguir el alimento todos los días. El segundo trabajo tal vez es más importante que el primero, porque el segundo trabajo nos va a garantizar la vida eterna. Y los que están buscando a Jesús le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Y Jesús les responde con claridad, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Es decir, la obra que les está diciendo Jesús y el trabajo que les propone Jesús es un trabajo de fe. Porque hoy usted y yo estamos llamados a trabajar para que crezca nuestra fe en el encuentro con el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.